Música Esto es normal, la medicina tiene que legalizar, carnal Nos tratamos de elevar, si somos marihuanos vamos todos a cultivar Debe nacer, debe crecer, tu rama se expande desde chiquita hasta verte florecer Contigo no te puede ver, susto prohibido, indobusivo, verde sentido, adicivo, demente No soy yo por ponerme en ambientes, esto me relaja pero me encuentro consciente Medicina natural necesaria pa' mi gente Tan solo con demente, todos son delincuentes, el poder los hace sentirse muy dementes Cabrones, policías, mamones, no se metan con nosotros en nuestros callejones Te vengo ofreciendo, excelente producto natural en todos los barrios La planta que crece en los patios de mi vecindario, me escucha rifando la diario La planta que crece, con joyos que se fortalecen, florecen, florecen Me encuentro presente, en cada rincón donde guste la gente El deseo potente de entrar en ambiente, policía detente Medicos, ancianos, maestros, consumen las drogas y ser delincuentes Simón somos pacientes, demente No soy yo por ponerme en ambientes, esto me relaja pero me encuentro consciente Medicina natural necesaria pa' mi gente Fruto anhelado, poblando ese pequeño codiciado Esto es herbal, totalmente natural Herbalife, yo me voy a relajar Después de tirarme y juro que me ponga a alucinar Medicina natural, natural Regaliza la hierba, si tanto la verga por qué no la prueba Le prendo la vela, de flow tax se revela La Mary Jane te espera, cojera Lifando la grata, la chispa nevada haciendo la mota quemada Fumándole un toque Sabadega lo rota y la lope, ¿qué pasa? Fumando en esquina la calle, la quícara rampla Así lo declara mi raza Fumando la mota que flota en a mí y te flota Dale critíqueme, pues a mí me vale verga Y si tienes un problema, pues vete a la mierda El sabor de la demencia Demente mantengo drogado, cojado en ambientes Demente, demente Demente, no soy yo por ponerme en ambientes Esto me relaja pero me encuentro consciente Medicina natural necesaria pa' mi gente Lo que es a JD, la Mary Jane DJ Nave, Star Music Studios Y Hugo Villegas Studios Flowcrack, los musicarios 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 Flowcrack, los musicarios